Homenaje al iniciador de las luchas libertarias justo en la tierra que lo vio nacer. Ante el monumento erigido a Carlos Manuel de Céspedes en la Plaza de la Revolución de Bayamo, primera de su tipo en Cuba, granmenses de diversas generaciones rindieron tributo al padre de la patria. La ceremonia estuvo presidida por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanex y Terri Gutiérrez, gobernadora, representantes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de la revolución y una representación del pueblo granmense. Guillermo Calixto González, Premio Nacional de Pedagogía, reconoció las cualidades revolucionarias del Patricio Bayamés, quien ofreció su vida por la emancipación de un principio inalienable a la dignidad humana, la libertad de los cubanos. El destacado pedagogo transmitió además una felicitación a los padres contemporáneos, seguidores del pensamiento céspediano en la formación de los pinos nuevos. Este tercer domingo de junio, en Granma también se veneró la impronta de otros padres de nuestra nacionalidad, entre ellos Perucho Figueredo, compositor del himno patrio. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias.